Crearon este espacio desde hace 13 años para implementar una iniciativa que agradece a la población cienfueguera. El cáncer, segunda causa de muerte en la provincia, demanda acciones como estas, dirigidas a la pesquisa de varios diagnósticos asociados a la enfermedad, cuya mirada profesional este año se enfoca en las brechas de la asistencia médica. Estamos haciendo pesquisa en temas de piel, en temas de mama, en temas de cáncer bucal, todo lo que sea prevenible para el cáncer bucal, y además estamos incrementando la toma de presión arterial porque además forma parte también de los principales problemas de salud que tiene nuestra población. Vamos a estar toda esta semana. En el caso de los dermatólogos es con relación al cáncer de piel, que es el cáncer de mayor incidencia en nuestro país, y se están haciendo actividades de promoción y prevención, están pasando todo a las personas que quieran pasar por aquí para verse tanto lunares que tengan, alguna lesión en la piel, que pueda ser sugestiva de cáncer. Así le damos la información a la población, le resolvemos su problema y a la vez aprovechamos este espacio para que cada persona que no puede llegar, se vaya aquí al municipio de Cienfuegos, acude al dermatólogo ante cualquier duda, ante cualquier lesión en la piel extraña, que el dermatólogo le va a saber decir qué hacer ante esto y así promovemos y evitamos el cáncer de piel. En áreas exteriores y dentro de la óptica situada en el Boulevard Cienfueguero acontecen estas consultas. Tenemos aquí la participación de todas las educadoras municipales del municipio de Cienfuegos, donde ellas convocan a la población para que participe. La idea es que la población cuando se acerca a nosotros pase por todas las pesquisas que estamos realizando y que sea un estudio integral. Cualquier lesión sobre todo que aparezca en la piel, que usted vea que no cure. Son las personas a veces, me salió una bolita, me salió una llaguita, sobre todo en las partes expuestas del sol, cuáles son la cara, la uve del escoto, la parte superior de los hombros y la espalda. Lesión que no se le cura, lesión, muchas veces los pacientes hacen tratamiento por ellos mismos, otras veces algunos médicos aconsejan algún tratamiento y no curan. Esa es la señal que le tiene que decir a usted, voy al dermatólogo, igual que los lunares. Todos sabemos lo que es un lunar, muchos los tenemos desde nacimiento. Cuando usted vea que un lunar le cambia de color, le crece, le pica, le duele, o le sangra, o se le ha modificado, eso es una señal de alarma que quizás eso se esté transformando en una lesión maligna y es ahí cuando usted debe de acudir al dermatólogo. Esas son las señales de alarma. Hemos tenido también, que es importante mencionar, la participación de hombres para realizarse también el examen de mama, que es una de las cosas que anteriormente no teníamos por los prejuicios, por las creencias de los hombres y este año lo hemos logrado incrementar. En los últimos años ha ido disminuyendo un poco. Nosotros tenemos esta forma de que en todos los policlínicos hay un facilitador y entonces todo esto ha contribuido. La doctora Lidia Torres, que fue la ideadora de todo este programa, todo esto ha contribuido a que disminuya un poco la incidencia, pero todavía se mantiene. Y lo peor es que últimamente se está detectando en mujeres más jóvenes. Una oportunidad para acercar al pueblo a la información y los servicios de salud destinados a prevenir el cáncer. Mayelin del Sol, Notic Sur.